Por lo pronto nosotros seguimos camino a las elecciones de noviembre. Martín Berlanga en Univision. Un comercial que le pedía a los hispanos que no votaran en las próximas elecciones del 2 de noviembre causó una controversia en Nevada. El comercial fue producido por la organización Latinos por una reforma y pedía a los votantes hispanos abstenerse de las urnas. Varias organizaciones hispanas se quejaron de este comercial porque iba en contra de sus políticas de promover la participación política de los latinos. Univision decidió sacarlo del aire. Roberto de Posada, el presidente de la organización Latinos por una reforma, se defendió diciendo que no era cierto que el comercial le pidiera a los hispanos que no votaran. De Posada insistió en que su intención era solo hacer responsables a los políticos por su falta de acción sobre el tema migratorio.